Hola, para hacer el primer margen marco las esquinas superiores y después trazo una línea recta en la parte inferior de la hoja. Como ves, cuanto más alejados están del centro, más inclinados dibujo los tallos de las flores. Ahora añado algunas hojas a ras de suelo y después dibujo unos cuantos tallos más. Respecto al tipo de flores puedes dibujar tantos modelos como imagines y distribuirlas como más te guste. Para dibujar las flores he utilizado un bolígrafo de tinta líquida y ahora las coloreo con rotuladores. Por último añado algún detalle a las flores con bolígrafo y decoro las esquinas superiores con bolitas de colores. Puedes utilizar este margen para decorar la portada de un cuaderno. En este ejemplo he escrito la silueta de las letras con lápiz. Ahora repaso el título con bolígrafo y luego dibujo una franja para resaltar los bordes de cada letra. Finalmente coloreo el título con uno de los rotuladores con los que pinte las flores. Para hacer el segundo margen utilizo rotuladores de punta fina. Primero dibujo una rama en cada una de las esquinas y la decoro con bolitas de colores. La zona central la decoro igualmente con ramas que parten desde las esquinas hacia la mitad del papel. Después y con el mismo rotulador dibujo unas hojas. Añado también algunas flores en el extremo de las ramas. Dibujarlas es muy fácil pues simplemente consiste en hacer un círculo y añadir pétalos alrededor. Las flores azules son de menor tamaño y sus pétalos redondeados. Si quieres puedes dejar así la decoración. Pero yo voy a hacer un marco completo. Así que dibujo ramas en las otras dos esquinas. Para que el diseño quede más armonioso coloca las ramas centrales en la misma posición en cada uno de los lados. En mi caso la de la izquierda siempre está situada sobre la de la derecha. Luego decóralas como hicimos anteriormente. En el tercer margen marcamos los vértices del papel. Después completamos cada esquina añadiendo ramas y hojas. Para dar un toque de color dibujo flores en el extremo de algunas ramas. Y luego hago exactamente lo mismo en el resto de los vértices. Si te han gustado estas ideas en mi canal encontrarás muchos más diseños de márgenes. Yo me despido ya. Nos vemos en unos días con un nuevo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!